super evento macro para super ciclo de bitcoin bueno pues sí y no bitcoin tiene un ciclo un ciclo natural que ya sabemos que poco a poco se va deshaciendo no va siendo el mismo los cual cada cuatro años no se comporta igual vamos cerrando máximos y mínimos pero claro también sabemos que cada vez que se inyecta dinerito en la economía bitcoin mete un pepinazo importante ahora europa baja tipos de interés mete liquidez eeuu baja tipos de interés mete liquidez y china baja tipos de interés y mete liquidez esto qué significa pues significa mucho mucho dinero en el mercado va a ir todo a bitcoin no evidentemente no va a ir una pequeña parte pero esa pequeña parte es mucho en un mercado tan pequeñito como es el de bitcoin así que bueno de momento en el día de ayer los 7 fs fueron positivos 136 bueno blackrock parece que despierta un poquito después de haber estado aletargado durante un montón de días así que eso es una noticia buena buena por otra parte tenemos bueno pues la a aquí a gary gensler que es el presidente de la sede más destructivo y anárquico de la historia dice el congresista tom emmer ciertamente la verdad que ha sido ha sido un desastre lo que bueno a ver también hay que ponerse en el lugar del legislador del que está ahí de que es el nunca había habido tantas novedades respecto a los mercados y tantas tantos frentes abiertos diferentes entonces también hay que hay que ser consecuente con ello y gensler es un tipo muy conservador en ese aspecto no es que sea el defensor de la gente evidentemente esto ya sabemos lo que hay aquí pero en cierto modo sí en cierto modo sí y bueno se le han dado mucho miedo a las altcoins y les ha estado atacando al propio bitcoin evidentemente también por la novedad y hay que estar hay que ponerse siempre en los zapatos del otro porque si no hacemos eso mal vamos a ir bueno por otra parte nos avisan de un posible short squeeze y porque el mercado de futuro se está calentando es normal a medida que bitcoin va subiendo poco a poco las posiciones bajistas se van apuntando no esto es como todo pero no puede llegar el día que llegará más tarde o más temprano llegará bueno pues esa bofetada que nos meta algunos a otros no y que de repente a un short squeeze y salga para arriba disparado con una vela de esas típicas de entre el 8 al 12 por ciento que suele hacer de me escapo de la zona y nos dejé pues eso así así a los que es no justo jugar a cortos ahora bien si te pilla la contra y siempre cualquier cambio brusco te va a pillar a la contra no pasa nada porque vas a hacerlo con una cantidad de chiquinina 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 hay lo que hay gente que para para hay hay mucha gente que chiquinina una cantidad chiquinina es 20 dólares y hay gente que son 200 y gente que son 2000 y gente que son 20.000 una cantidad chiquinina vale eso depende de un poco de la cartera de cada uno esa es la realidad para bien o para mal en fin paso a paso bueno él nos explica a lo largo de todo él de todo el este el el posto y hoy vamos a visto una ventana no porque es importante vale como año bajando han ido bajando los tipos de interés en él judir el gobierno de eeuu como lo han ido bajando y como bitcoin vale bueno ha hecho tres puntos de hecho que deberíamos de romper ya entonces bueno vamos a ver si lo conseguimos paso a paso no nos vayamos a volver locos simplemente tener en cuenta eso vale qué pasa con el mercado pan 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 entonces tenerlo en cuenta porque esto es ajín ajín ajío y ajín ya lo hemos contado bueno, ¿qué pasa con Bitcoin? bueno, por este momento, esta noche un pequeño retroceso en el gráfico de una hora, pero dentro de nuestro canal de 4 horas seguimos ascendiendo poco a poco los mínimos siguen siendo más grandes, más altos, más fuertes más guays, esto es genial efectivamente ya ayer me recolgó otra vez alguien, sí, no hemos tocado la parte de abajo del canal, bueno estamos al lado, tampoco hay que ser más papistas que el Papa, porque también podemos hacer que el canal se apoye aquí y aquí obvio un poquito más la zona y esta zona si se apoya la línea de tanencia, es decir, yo podría hacer así por autocomplacencia, no lo hago ¿por qué? porque para mí lo importante es el inicio y mi inicio está aquí, en un toque y dos toques, aquí es una zona que pierdo que no pierdo, 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 que me voy arriba y me vuelvo a apoyar más o menos en la zona y así, ¿vale? tampoco hay que ser porque son zonas, no son líneas exactas, tampoco nos volvamos locos, ¿vale? con la perfección la perfección no existe, como tú estés buscando la perfección en un mundo en el que no existe una ciencia exacta, ostras vas a ir jodido, vas a ir jodido en fin, de momento Bitcoin sigue ascendente no hay mucho más que hablar, estamos en plena resistencia, a ver si la conseguimos romper toda esta zona con la que estamos peleando que ya casi, 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 pero hay que romperlo con claridad, decir, no vale, no, es que fíjate, aquí hizo una mecha, que es lo que estoy viendo que muchos hacen, aquí estas dos mechas tal, pero los, los, los cuerpos están más abajo, y bueno aquí se rompió y volvemos a entrar, aquí se ha vuelto a romper y hemos vuelto a entrar, no, no, rompelo con claridad ¿sabes? vete a la zona de 65.500 por lo menos, 66.500 vale, entonces lo ha roto con claridad si no, no ha roto nada, vale el único que está rompiendo es el bolsillo por el autocomplacencia ¿vale? que no os deje llevar por eso aquí podemos hacer el tonto y si no podemos pues ya sabemos, empezaremos a caer y tenemos una primera parada en la zona de soporte actual, 60.600 aproximadamente ¿qué pasa con el resto de mercados? bueno el total market no puede con la resistencia ya lo vemos, la inclusividad impulsado un poquito por las altcoins que se han emocionado bastante, está bastante bien no puede y la dominancia de bitcoin de momento, ahí, vamos a ponerlo en un diario mejor, paradita ¿vale? es decir, se viene, se apoya en la zona que era toda esta, este que estuvimos tocando taca, 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 se ha convertido en una, antes en una resistencia se ha convertido en un soporte, entonces bueno, zona, no punto lo teníamos marcado históricamente en 57.30, más o menos esto es 57.40, 57.50 ¿vale? tampoco hay que volverse loco igual, lo de siempre, no es un rectángono, no es una línea y bueno, parece que Kiki quiere para, 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 para intentar dar la vuelta si no puede, pues ya sabemos, seguiremos bajando y de verdad comenzaremos un bullrun porque mucha gente dice, ya empezó el bullrun yo no lo veo yo no lo veo, luego cuando vaya la dominancia por aquí, diré, vale se confirma, evidentemente inicia en algún sitio y si estás diciendo, ya empieza el bullrun mira, fijaros ya empieza el bullrun 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 cuando empieza el bullrun dice, ya os dije que empezaba el bullrun ¿no? va a subir Bitcoin va a subir Bitcoin a ver, aquí venga, aquí Venga, va a subir Bitcoin, 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 y cuando hace esto, dice, ¿veis? Ya os dije que iba a subir Bitcoin. Venga, coño, vamos a ser un poquito más serios. Entonces, yo me puedo equivocar, puedo no equivocarme, me equivoco mucho, pero prefiero ir paso a paso, no ser un profeta. Venga, el dólar index, por su parte, está en la parte baja de los toques de ayer, tiene que ir para perder la zona de 100 en breve, o al menos, de momento, primero tiene que llegar a ella, que estamos en el 100, 400. Y por su parte, las altcoins siguen con su comportamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, para mostrar un botón, link, que ayer subió un 6,5, o eso ahí está, con un pico para arriba. Bien, las altcoins hay confianza en el mercado, se ha ido el dinerito para allá. Tenemos en la parte baja a OrdiDBGPT, el que dice, no, esto es HGPT, mentira, esto no es HGPT, esto es alguien que se lo ha inventado, ¿vale? HTR, CBD, Boson, ¿creéis que si fuera HGPT iba a estar así? Por Dios. Río, bajando un 4,90. Hay Río, hay Río, hay Río, que está ahí en la resistencia, el momento que la pase, ya sabemos dónde vamos, ¿no? Lo tenemos claro. El lineware también, Ray, GRT, Velo, Render, un 2,70, pero bueno, esto tampoco es importante, y Abaxo, un 2,64, que tampoco es importante, pero es importante el esquema, es decir, la ruptura que ha tenido, vamos a la alza, tenemos que, bueno, de momento ya hemos roto la primera parte importante, estamos consolidando en la zona, pues le toca ir, ¡paf! Por la siguiente, por los 32,5, ¿vale? En la parte positiva. Vale, me estoy quedando ya sin voz. Celo. Celo nos dice 14,23. Muy bien por Celo. ¿Vale? Ahí va. Intentó ser una stablecoin, una cosa muy rara, pero luego resultó que no. Así que bueno, ahí está. A ver si se pega la carrera hasta los 1,65, más o menos, y luego ya sigue tirando. Chilid, 9,40. Bueno, pues ahí está sufriendo un poquito, pero muy por encima de lo que fue el ciclo pasado. Muy por encima. O sea, cuando hay gente que dice, no, porque no se habla, ya lo que ha bajado. Pero no ha bajado, ni mucho menos lo que han bajado otras, ¿eh? Mucho cuidado con esto. Estado muy potente. Muy, muy potente. Venga, Step 6 Not, también, lo habíamos hace poco, como no hacía, y teníamos su, mira, ha funcionado perfectamente el soporte, está bien. Bonk, 5,31. Bueno, pues también la meme coin, que muy por encima de otros puntos, otros ratios en los que ha estado, y muy por encima, por supuesto, de su nacimiento. Así que muy, muy potente, muy bien. Esta banderita quizá aquí, y salió de alza, ya nos decía, oye, que esto ya no va a parar. Así que muy, muy atentos a Bonk, porque tiene una comunidad muy grande, ¿vale? Todas estas meme coins, atentos a eso, por eso. Venga, DAG, un 4,81, Saus, Edra Hasgraf, un 3,63. Bien a chevar, va poquito a poquito. Tenemos una zona, aquí más o menos en la zona de los 0,6, 0,6, 0,65 más o menos, que es la que tiene que ir a romper. Pero bueno, de momento, el primer pivote. rompo la línea de tendencia, me voy a alza, consolido por encima, o a la par, de mi primera resistencia, importante, pues luego vamos a por la siguiente, vamos paso a paso. Polis también contra el UST, ya en 0,18, 39, sigue la carrera a por la zona de 0,20, maravilloso. ¿Qué más tenemos por aquí? Y el gememina neblio, que bueno, no lo ha pasado demasiado bien, y sigue sin pasar, no consigue salir de esa zona de suelo. Naka, Nakamoto Games, otro día positivo, y sigue, y sigue, y sigue como el conozito de Uracel. Lo he dicho, como en anteriores zonas, la primera zona de resistencia, ya la hemos pasado después de romper la línea de tendencia, vale, pues vámonos, a por la siguiente, y la siguiente, pues es este pequeño piquito que tenemos aquí, que fue una resistencia, 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 un poco de soporte en la zona, aquí se retesteó nuevamente, pues bueno, vamos a ver si llega, tocamos, posiblemente retrocederemos después al 1,21, 22. ¿Qué más tenemos por aquí así interesante? Bueno, ya poca cosa, estamos por debajo del 3%, así que tampoco nos vamos a enrollar demasiado. Han dicho, ¿podemos ver algo en mercados tradicionales? Sí, vamos a mercados tradicionales, venga, y vamos a ver Google, Google, que me lo habéis pedido en la G, ¿dónde está Google? Aquí. ¿Qué pasó con Google? Existe, sigue vivo, sí, después del gran retroceso que hemos tenido, pues vuelve otra vez a la alza, ahora en lo normal, bueno, pues que tengamos un petit, un petit retroceso, ¿por qué? Porque nos encontramos con dos resistencias, una, la zona en la que estamos, estamos en plena resistencia, y dos, la del RSI, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que también aquí, voy a poner el alert, que alguien me pregunta, ¿dónde puedo encontrar el alert, este, que me dice tantas cosas? Pues lo tenéis, en todos los vídeos tenéis un link, en la descripción, ¿vale? Que pone, eh, indicador gratis, pulsáis ahí, y vais al vídeo de este indicador, y ese vídeo, ¿vale? tenéis el código, para que lo tengáis, para que lo podáis pegar, que os venís simplemente, en el, mirad, tata, 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 ponéis aquí, en el indicador de aquí, el código, ¿vale? y lo único que tenéis que hacer, es veniros al editor Pine, y pegar el código, del script, ya está, entonces, este código que hay aquí, ¿vale? Que lo tenéis ahí, lo pegáis, y se acabó, no hay más que añadir, si alguien lo quiere, que me mande un email, y yo se lo doy, también tenéis el email, en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces, tenemos esa pequeña resistencia, y se está resistiendo, como debe ser, debe, mire un poquito, pero fijaos que tenemos aquí, un hombro, tenemos una cabeza, y si se nos viene abajo, donde debe ir, donde debe, bueno, deber, deber, no te ve, ¿vale? Y, hace otro hombro invertido, se nos iría después, otra vez a la zona de 190, está bastante interesante, en ese aspecto, ahora, si vamos a un plazo más corto, cuatro horas, bueno, pues podemos observar, que sí, que ya estamos en crecimiento, estamos en zona de crecimiento, nos falta simplemente, que en diario, lo logre, ¿vale? Es el pasito que tiene que dar, así que, en el momento que lo dé, lo mismo, ni siquiera tenemos más retroceso, dos, tres días, a lo sumo, y arriba. Bien, si alguien, o bueno, por ejemplo, yo lo que hago muchas veces, si tengo mis dudas, me marco, la zona para mí, de resistencia, la tiene aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero el RSI, que nos hace, cómo él actúa, se adelanta, y luego la acción de presión nos confirma, puedes esperar, de hecho, la mayoría de la gente, lo que hace es esperar, el inversor consciente, ¿no? Llego, espero a que rompa esta zona, y una vez que la rompa, o bien cuando la rompa, sí, puedo hacer una compra cuando la rompa, y otra cuando haga pullback, para luego irme arriba. ¿Por qué? Digo una cuando y otra cuando hago pullback, ¿por qué compro antes? Si podría hacer solamente cuando haga pullback, ¿vale? Pero ¿y si no hace pullback? ¿Vale? Si no, pullback es volver atrás, ¿vale? A la línea, es decir, este movimiento, lo dibujo porque habrá gente que no tiene por qué saber, vengo, a lo mejor bajo aquí un poquito, llego a la línea clavicular, si es que se hace el segundo hombro, claro, y hago pullback, es esto, la marcha atrás famosa, cariño, vamos a hacer un pullback, pues eso, ¿vale? Y a partir de ahí, pam, 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 ¿vale? Es un poquito lo que yo personalmente espero para Google. ¿Qué más tenemos por aquí, así interesante, que podamos ver, que nos hay dicho, bueno, las mineras que las vimos en el vídeo de ayer, no vamos a repetir, y bueno, meta, ¿vale? Que está en otra guerra, ¿veis? Está en otra guerra completamente diferente, puede hacer eso, de cariño, vamos a hacer un pullback, ahí, ¿vale? Sí, claro, perfectamente, pero, la fuerza, y subéis como está el alerte en otro punto, no está en un pico de este tipo, como está, por ejemplo, Google, ya está arriba, ya está en zona de trabajo, pero bueno, dentro de la zona de trabajo, va a haber valles, como veis que aquí hay valles, baja, baja, pero, al final, recupera enseguida la línea de puntos rojos, y se va arriba, entonces, eso es un poquito lo que tenemos que ver, podemos hacer una marcha atrás, una vuelta, y luego volverá al alza, que es que en principio lo que tiene visto y previsto, y en cuanto al Nasdaq, que era el otro que me habéis pedido, de momento, tenemos mínimos ascendentes, tenemos mínimos ascendentes y máximos que han ascendido, pero en esta estructura, ya tenemos mínimos ascendentes, tenemos un nuevo máximo respecto de este piquito, ahora lo que buscamos es un nuevo máximo, lo tenemos, sí, pero con reservas, con muchas reservas, no es un máximo con fuerza, es decir, que podemos volver atrás antes de, es decir, hacer una estructura ascendente de este tipo, para ir a por este, esta zona, que es la que nos interesa, ahora mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué peligro tenemos aquí? Y tenemos que ver, para los próximos días, pues que estamos haciendo una cuña ascendente, esto no es aquí, esto no es así, porque todavía no está, no tenemos una claridad de bajada, ¿vale? Entonces, bueno, si cae y vuelve a caer aquí, y luego no supera con mucho el máximo, o hace una cosa rara, cuidado, ¿vale? A ver cómo es la estructura, eso tenemos que tenerlo claro, lo que sí es positivo, es que la línea de tendencia, que teníamos aquí, se rompió, la que tenemos aquí, se rompió, y ahora, bueno, pues hay que ir, hay que ir paso a paso, ¿vale? Y aquí viendo como poco a poco, vamos abanicando la línea de tendencia, cosa que es muy positiva, y aparte, que hay que tener los pies en el suelo, es decir, más probable que hagamos esto, y nos vayamos arriba, que genera una cuña para luego caer en muy poco espacio de tiempo, aunque, también os digo, ojo, ¿por qué? porque la cuña se dibujaría para después de las elecciones, así que, no perdamos, de verdad, no perdamos esas cosas, bien, en definitiva, poco más que añadir, vamos al SP500, que es el último que me habéis pedido, y de momento, de momento, tenemos un dibujo muy similar, pero, pero, si os fijáis, este máximo, ¿vale? que se quedó a la altura de esta resistencia, ya ha sido superado, esa es la diferencia que tenemos entre NASDAQ y SP500, ¿vale? Entonces, bien, ¿por qué? Porque esa posible, vamos a ponerla, hacer el dibujo que estábamos haciendo antes, ¿vale? Tenemos estos mínimos, tenemos la posibilidad de una cuña, ¿sí? Y bueno, para que esa cuña se tendríamos que caer ya, tirarnos la primera semana prácticamente de octubre, y lo que, y una, bueno, sí, esta semana de septiembre, y la primera de octubre cayendo, para luego ir a la alza, y bueno, pues ver qué pasa después, a no ser que lo haga más suavemente, de momento, yo creo que suavemente no va a haber nada, ¿por qué? Porque han bajado los tipos de interés, porque se está inyectando mucho dinero, y de momento, para mí, esto no es bueno, esto no es válido, tendría que confirmar algo más, tenemos que confirmar una caída aquí, sin una ruptura alta, al alza fuerte, y de momento, para mí, esto es, esta es mi zona, ¿vale? en la cual, bueno, tuvimos un fake out, bueno, un fake out máximo, caímos, aquí hemos estado en la zona intentando romper ese máximo, no hemos podido, hemos bajado a recoger dinerito, una vez que lo hemos roto, subimos, incluso nos volvimos a apoyar, así que muy bien, y nos estamos yendo para arriba, con trabajo de pico y pala otra vez, como en esta zona, ¿vale? Trabajo de pico y pala, poco a poco, y eso es lo que muchas veces, se carga a muchos cortos, el trabajo de pico y pala, o largos, cuando es a la baja, ¿vale? Porque no nos damos cuenta, y es como cuando metes a una, no, cuando metes una rana en el agua hirviendo, tú lo metes en agua fría, poco a poco vas calentando el agua, y no se va dando cuenta, ¿vale? Pues hay gente que ha entrado en corto aquí, por este corto, no ha vendido, no le ha llegado, o lo que sea, y va subiendo, 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 se lo cepilla, se come un stop, y vuelve a hacer lo mismo, y va subiendo, va subiendo, se lo cepilla, se come todo el stop, yo me he comido ayer varios stops, tampoco pasa nada, pero, oye, por eso hay que parar un poco de vez en cuando, así que, venga, vamos a terminar con Bitcoin, y Bitcoin, de momento, de momento, está parando, esta pequeña caída que tiene aquí, está parando aquí en una hora, parece que quiere ir otra vez a la alza, vamos a ver si aquí genera una zona, para tener un nuevo impulso, igual que aquí cayó, impulso, cayó, impulso, cayó, se hace otro impulso, y ya por fin se come los 65, por lo menos llega a tocarlos, ¿vale? romper, empezar a tocar un poquito esa zona, aunque ya estamos en ella, en este movimiento, estamos en ella, pero, mmm, algo más de chicha, de momento, en una hora, sí que es cierto, que fijaros que bien, ¿va? lo que decimos siempre, zona de construcción principal, cuando estábamos cayendo, estábamos por debajo del 50% RSI, cuando estamos subiendo, estamos por encima de la zona del 50% RSI, en algún momento, siempre vamos a caer otra vez a la parte inferior, ¿vale? que tenemos un retroceso un poco más importante, a una zona de soporte, ¿vale? y otra vez a la parte del 50% RSI, estábamos arriba, pa, 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 caemos un poquito, de vez en cuando, está bien, ¿vale? hay que regular, para que los índices, todos estos índices que tenemos indicadores, se desgasten un poquito, ¿vale? pero, y ahora podríamos tener una caída un poquito más grande, a la línea de tendencia, ¿vale? que sería bastante bueno, sería bastante sana, previo al ataque, pero bueno, también puede ser que ataquemos primero, y luego volvemos a caer a la línea de tendencia, una de las dos cosas se va a producir, tarde o temprano, así que, atentos a ello, no perdamos coma, no perdamos el objetivo, nuestro objetivo no está aquí, nuestro objetivo, está muchísimo más arriba, de momento, el primero, ¿vale? así que chicos y chicas, como digo siempre, tengo mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!